Así se vieron, hallaban mi hermano con fuerza que se concedió a los primeros. La gente de San Luis de Cateo, que ha sido una fiesta, se llevan a los hombres. Allá recibieron los subidimos de afuera, a todos los señores que hayan que ir a vivir. El niño, amara que fueras, reclamamos las acciones. La gente de San Luis de Cateo 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 ¡Ese es el palco! Vamos a recordarla, se llama Paco ¡Paco es el palco! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, ay, viva, viva! ¡Un desbloqueante! ¡No me descuentes lasdas y todas las cosas que te he regalado! ¡Y eres la fuerte boca no nos tradices ni pago apuntado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.